¿Te vas a sacar cuerpo a ti? Te estoy... o sea, más bien te pongo a ti. ¿Cómo está? Buenas tardes, la regué. En vez de voltear la cámara, ya está el mejor ángulo de Carlos la agarraba. Perdón, perdón, perdón. Exacto. Exacto. ¿Cuándo se quiere hacer la piel? Bueno, ¿a este o a este? No sé, creo que a este. A ver, pero qué bien. ¿Cómo le llamé? Ya. Ya, gracias. Sí. No le hago el que me leo. Permítanme, en YouTube, perdón, en Facebook, perdón. Es que me equilicé, no sé qué dices, es que ando... He tenido un día de locura, de locura, muy intenso. ¿Por qué? O sea, si así van a ser, yo creo que así van a ser. Los días que faltan, este, va a estar acá, ¿no? Va a estar acá. Aguanten un segundito, los de fe, que están aquí, mi tú. Ya está. Muy buenas tardes, GF Norona, oficial en YouTube, y Fernández Norona en Facebook. Estoy, este, pues, entrando tarde, pero de verdad hoy ha sido una promesa, este, porque empezamos muy bien, pero me quedé pensando ayer en la noche. Y el respeto, pues, no voy a entrar en la noche en Facebook. Ahí está ya, ahí está ya. Dije, no voy a entrar a nadie, dije yo. Les decía yo que un día fue intenso, porque me quedé pensando en las declaraciones de mi compañero, Marcelo Braff. Ya no digo mío, porque ya, pues, lo veo que hace acá, los barbuntos de amistad que teníamos, este, me quedé pensando y dije, no, 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 no se puede dejar pasar esto. No es válido una vez fijar una posición firme. Y ahorita voy a desventar las intrigas que están planteando simpatizantes de él en mi contra, porque yo desde hace mucho tiempo he dicho lo que él acaba de decir. Desde hace mucho tiempo lo vengo reclamando. Y él usaba eufemismos, pero ahorita vamos por partes. Y entonces dije, no, yo creo que sí tengo que, este, declarar con firmeza. Y entonces hice una rueda de prensa a las 11 de la mañana, pues, que levantó ámpula. Porque dije, todo, la prensa terfileza, intriga, miente, está encantada, pero quien soltó el litigio fue Marcelo Braff. Entonces, este, lo que acelera la prensa que dice, que yo dije, están mintiendo, ahí está lo que yo dije, ahí está la, en Facebook, la transmisión en vivo, y ahí todo lo que sea contextual, lo suspingo, todo lo que te debe hacer, lo repudio, porque es su tarea permanente. Segundo, después me fui al meeting y ya iba yo con la idea, y entonces fui todavía más fuerte. Es un meeting muy importante, bueno, muy buena asistencia, en San Juan los dio, pero me noto que otro tema que es. La crisis que está viviendo el movimiento, a raíz de las declaraciones de Marcelo Braff, que perfila, perfila su rompimiento. Yo no dije, pero perfila su rompimiento. Todas las señales son, o sea, como para un presidente, tiene corazón cuando dice su derecho a reclamar, ¿sí? Es su derecho, pero es una irresponsabilidad, porque es una, sería un rompimiento por ambición. En la mañana, en la rueda de prensa, alguien me dijo, oye, pero, ¿y si Marcelo no se va a la derecha? Ah, si Marcelo no se va a la derecha, entonces tomaría una dimensión gigantesca, porque diría, eso no está bien, yo lo estoy criticando, no lo convalido, y doy un pasito al lado, y háganse vuelas. No le prestaría ninguna tarea a la derecha, y pintaría su raya de algo que no comparte. Eso sería otra cosa, no es lo que dijo ayer, ni lo que dijo Pío lo observador. Bueno, cuando Marcelo Brat, hace algunos meses, hablaba de piso parejo siendo canciller, pues yo me pitorreaba, porque decía, usted tiene la cancillería y pide piso parejo, ya lo que se abrió para un domingo en la mañana. En realidad, no sabemos qué mismo, le faltaba la firmeza para decir lo que acababa de decir ayer, que hay una campaña de aparato en torno a una compañera, en torno a Claudia. Esa campaña se vino dando a tal grado que el compañero presidente intervino y propuso unos lineamientos prohibiendo a los funcionarios de primer nivel, y a los funcionarios de los gobiernos estatales encabezados por los gobernadores y a los sucalicandes, meterse en la Argentina. Tienen lo personal derecho a simpatizar, pero no deben. Y hay gobernadores, por ejemplo, dicen, el Tamaulipa está metido a Cuyano, a Claudia, por ejemplo. O en Baja California, a Dan Augusto. Solo por citar unos ejemplos que me vengan nuevamente en este momento. Pues es incorrecto, es incorrecto. Ahora que estuve en Baja Azul insistieron que a Víctor Castro, mi hermanito JNN, gracias a Apoya, a Dan Augusto, pues yo resisto a creerlo, pero si lo hace hasta mal. Que por cierto, no me hablamos siquiera. Yo lo busco, me lo hice una hermana, no lo localicé. Yo lo quiero mucho, a Víctor Castro, a mi hermanito. Hagan lo que hagas bien, a Víctor. De ese tamaño no quiero. Entonces, sí hay campañas incorrectas. Por eso yo lo venía diciendo con más claridad y contundencia que de Marcelo antes que Víctor Castro. O sea, ese no es el tema. Marcelo está molesto porque su estrategia falló y porque no va a lograr Edgar Castillo. No va a lograr la coordinación. A menos que pasar algo excepcional de aquí a diez días. Y yo creo que ayer más bien dinamitó su posibilidad. O sea, él tenía posibilidad, sí, o si va a ser una hornita donde van a ir a mil quinientas casas. Y él tiene su sector que simpatiza con su aspiración legítimamente. Entonces, cuando él, yo insisto, de verdad, eso no lo puedo mostrar, pero si lo que está sucediendo en torno a otros dos compañeros, compañero y compañero, se le dieron en torno a él y lo aceptaría. Estoy seguro. Yo lo he dicho aquí, tampoco lo puedo demostrar, que si me hubiesen dicho de haber un montón, contigo, yo les he dicho, no, déjenme solo. O sea, ayúdenme legítimamente, no de manera incorrecta. Yo he estado cuestionando los espectaculares. El que más tiene es a Dan Augusto. Y he dicho, ¿de dónde salió el dinero? ¿Y de qué monto es? Y la segunda es Claudia y dijo que los iba a retirar. No, se ha retirado. El tercero es el de Lasco. El cuarto es Marcelo. O sea, Marcelo no puede quejarse de cosas que inclusive él tuvo como el canciller. De acá, bueno, muchas gracias. Le reclamó a Salomón Jara que no fuera a recibirlo cuando todavía era canciller. Él fue recibido por los gobernadores mientras era canciller. Políticamente lo cachullaban y le parecía muy bien y seguía hablando del piso-pared. A mí, si acaso me llamaban, si acaso, habría que ir ni eso. Nunca me reuní del asunto. Dice el cretino de Lore que yo planteo que nos prestamos a la sanación y que ahora aguante. Yo no dije eso. Eso dice el intrigante de Lore, Ana Ench, saludos desde Los Ángeles, muchas gracias por tu operación. Lo que yo dije es que firmamos participar en estas condiciones. Que él partió. Bernal Diego Hernández, él partió. Lo que él pidió le fue concedido y él seguió a que no hubiera debates. Hoy lo reclama Pierre López Obrador, pero él lo seguió. Yo todavía fui al consejo en el general de Moreno, invitado por Mario Delgado, con el compromiso de que íbamos a hablar, preparado para decir que debería haber debate. Iba a insistir en que es parte de nuestra cultura democrática y que era inaceptable que nuestro movimiento excluyera el debate. Miren, los hubiera no existido, es un tiempo pendejo, como dicen algunas, pero si hubiesen habido debates, hubieran ayudado a distender esta tensión que se viene acumulando. Ahí hubiera salido, hubiera sido una válvula de escape legítima. En vez de eso, pues ahí vamos acumulando lo revienta mal, lo que sea. Dos debates, un debate, una presentación, hubiera ayudado mucho. No quisieron. Él aceptó que no hubiera debates. Él estuvo en la cena a la que yo no fui invitado. Y también estuvo Claudia, también estuvo Adán Augusto, y también estuvo Moreno. Y aceptaron que Manuel Velasco fuéramos excluidos. Yo no supe que ninguno me hubiera reclamado, que ninguno de ellos haya dicho este, oigan, es incorrecto. Y ayer yo rinqué, en primer lugar, porque él puede reclamar lo que quiera, pero no tiene ningún derecho a excluirnos de ninguno de los seis participantes. Y él dijo, ah, no, nosotros cuatro no existen. Si todavía no gana, lo dije ayer, ni para los chescos nos quiere mandar. Este, ¿se pasa? ¿Qué se cree? Reitero, mi compañero presidente, cuando andaba haciendo los ajustes de quienes pasaban al final, este, se atrevió tanto. Como como presidente, habló siempre el tres y luego el cuatro, con un real, todo es de Mojena. Ya había reconocido mi derecho, y yo digo, bueno, si el PT lo propone, dijo, este, yo estoy por derecho propio. Y el PT fue muy firme, y dice, lo agradezco, nunca dejaré de dar el acceso. Y el pueblo metió una presión de carbón. Entonces, lo dije en la mañana, no lo han dicho los medios, no, creo que más se lo está chantareando. Si no soy yo, me preocupo, si quiere romper rompa. Si quiere romper rompa, ya suma las consecuencias de su decisión desafortunadísima. Hay quien dice que solo comete un error y los demás son consecuencias. Y Marcelo lo metió en un error y trae un cúmulo de consecuencias de ese error cada vez más desastrosas. Se equivocó en su estrategia de corridos. Yo se lo dije, se lo dije, y luego se lo dije a varios de sus simpatizantes que él debería salirse de la cancillería. Saludos desde el extranjero, señor Noronha. Apoyo total para usted. Esto es para unos pastes de la iglesia. Me llevaron a unos buenísimos de Real del Monte, pero buenísimos. Lalo Ruiz, saludos desde Atlanta, Noronha, es pueblo. fíjense que él decidió mantenerse en la cancillería porque era una literina extraordinaria. La doctora Adela piensa que aquí lo vamos a trabajar para Televisa, una multinacional, y para látinos, que mucho humor, muy, muy menor. Vamos con todo, Noronha es pueblo. Hoy mi hermanito, dejen de expresar un modo, mi hermanito Santiago Álvaro Escarpa, me mandó un comentario tan bello. La neta es que usted es el único que no entra en el juego de la política lativa, pues esa es la neta. Soy el único que ha actuado con decencia y con honestidad en el proceso, con absoluta honestidad y decencia. No estoy diciendo que sean indescentes y deshonestos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo he sido el que he estado vacío. Y tenemos que darles el pecado. Perdón que lo diga. Me dice Santiago, estuviste tan brillante con Adela Micha que hasta hiciste vida tan bien seguida. Pero qué bonito comentario. Yo que lees porque le quiere, Santiago. Venga, mimo, vamos con todo nuestro próximo preciso terror de los pingüinos, pájaros, marones y de unas vendepatras. Entonces, debió renunciar hace mucho a la Cancillería, pero él quería andar en visa y en procesión. Él quería esa plataforma de lanzamiento poderosísima con reflectores extraordinarios. Óscar Hernández, buenas tardes, debutaron a Esculpa, ayer le puso precioso y es preciso. no, que era un error de verbo. Porque estaba toda madre la Cancillería. Lo que pasa es que la Cancillería le impedía recorridos en el país y no a la madre, Citzia. Él apostó a su estrategia ¿cuándo viene a Sonora? Voy el jueves. Vamos a estar en Portano. Él apostó a su estrategia junto. Bueno, pues así está. Y luego de que no renunció, estuvo insistiendo en que renunciara a todo el mundo. Pues con el ejemplo, mi amigo, con el ejemplo. A ver, yo alguna vez valoré, Enrique Aldana de Coloñas, pueblo, muchas gracias, valoré pedir licencia a la Cámara y dije, me paso a aprender porque ellos siguen en sus carros y yo pego el único espacio que era la tribuna a la Cámara. Y cuando decidieron que todo el mundo renunciara, que no con licencia, a mí me empezó por dos razones, porque era la permanente y es un espacio privilegiadísimo porque yo lo construí y nadie me lo regaló y porque me quedaba sin el ingreso, claro, que el PT ha cubierto este ingreso diputado, 74 mil bolobanes, mensuales. Entonces, pues ni modo, ni modo, esa es la regla, la firmé, aspecté, firmamos, participaron y reconocen el resultado y él dice, ahora se entera de las condiciones que hemos vivido todo este tiempo, pero además están intrigando de que yo estoy defendiendo a Claude, no me vengan con cosas, compañera, pero ¿cómo saben que Claude no va a hablar? Si son cinco antorestaduras, yo estoy pidiendo que un cisneros no entera, porque si es diputada llegó a ese cargo, no debía, es el mallegado que fue un cambio posterior y está en contra mía, es por una sin contra mía, yo no creo en su imparcialidad, Hermosillo no viene, llego por Hermosillo, pero no va a ver las que hablar de Hermosillo, yo estoy pidiendo que la detrás de los cisneros se recusen. Y hay un encuestro en Morena, está muy cuestionado el equipo de Morena, ese equipo que encabeza de los cisneros está muy cuestionado, lo de Coahuila, dijeron inclusive que no se hubiera hecho la encuesta, a mí me parece que Mario Elgado dejó correr ese tema, a mí se me pasó presentar el documento antes, pero Mario Elgado, pues la misma, el mismo equipo que ha estado cuestionando todos los años estos procesos, diciendo que no hacen encuestas tan leches que la chingada que no sé qué, y dejaron la misma responsable, pues me parece un error, me parece que no ayuda a la confiabilidad, Basilio Velasco, Noronías Puebla, vamos con todo con respuesta de la presidencia, muchas gracias, y luego Marceto dijo, si sale, oye ese sorteo, ahorita, ahorita está haciendo el sorteo de cuatro casas impuestadoras que propusieron dos calas aspirantes, yo no propuse ninguna, yo no propuse ninguna, porque confío en el compañero presidente y confío en el pueblo, punto, y les ganan con sus casas impuestadoras o no les ganan, punto, Marcelo propuso a Adán Augusto, a los Claudio, a Manuel Velasco, a los Monreal, arriba, son un exerciente, dice, Top Gun, HN45, explíqueme si salen cuatro casas impuestadoras de diversos compañeros, Marcelo dice, si fuera de la rampa al deje, no va, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, entonces es muy probable que las que propuso Claudio no pasa, entonces van a ser propuestos por los otros compañeros, explíqueme cómo van a ser esas casas que ganó Claudio si no ganan, o que ganó 15 de 15 si no ganan, pues van a ser su trabajo seriamente, entonces no está determinado quién va a ser, siguen diciendo que ya está determinado, no está determinado, la monesta en el aire, e insisto, Marcelo, tenía buenas condiciones porque la gente va a votar en una papeleta, no es votación, es una encuesta, sería sólo 1.500 domicilios, pero a los 1.500 domicilios que vayan, a quien le toque, va a votar, Martín Villanueva, al rato lo vemos en la plaza fundadores, algo está, se tiene, entonces, pues es, con ese formato, altísima posibilidad tenía de ganar, y en vez de ir a hacer asambleas informativas, se fue a hacer munirías y carantomias, pues es su problema, debió haberlas hecho desde antes, ahora del 19 para acá debió haberlas hecho un mínimo una diárea, y fue el que menos asambleas hizo porque despreció su contacto con el pueblo, Enrique Andana no nos va a quedar mal, queremos un otro, queremos un mejor poder judicial, pues lo que quiera el pueblo, pues hay que empujar, por si no me elige el coordinador, pues quiere decir que, pues quiere decir que aguanta lo que la cópula, se los he dicho, en la cópula, la cúpula ha mandado otro mensaje, y yo he ido en contra de ese mensaje, buscando la coordinación nacional, con todo interés, sabiendo que voy a esta contracorriente, soy el que más difícil ha tenido y no he llorado nada, dicen aquí que me quejo, no, mi pecho no es jovega, le he dicho lo que no estoy de acuerdo y lo he dicho todo el tiempo, no me vengan porque no he criticado a Claudia, que no he criticado las prácticas, que no he criticado a Don Augusto, no me vengan, pero Jaime Castro vino a la división, unión siempre, exacto, no me digan, pues a Don Augusto tienen las mismas prácticas y no le ha resultado, no le ha resultado, hay aparatos también y no le ha resultado, la gente va a decir yo creo que Marcelo se desesperó, puede corregir, puede, lo veo difícil, yo creo que ya está en una ruta de rompimiento, creo, igual me equivoco, pero eso es lo que yo veo con mi experiencia política y la única posibilidad que tiene es un momento desahuciado, o sea, la derecha y escultural de las innegadas, puede, después, puede, se puede, pero nos complicaría enormemente, enormemente, vamos a perder, no, no, vamos a perder, vamos a perder, la unidad, lo dije hoy en San Juan de Reyes, nada, nada es más importante para mí que la soberanía nacional, la independencia, la patria y el bienestar de nuestro pueblo, nada, nada, ni mi aspiración, por legítima que sea, eso no quiere decir que yo voy a aguantar un proceso de simulación, yo sé que voy a un proceso desigual, lo supe desde siempre, yo ni siquiera participé en los reinimientos, reitero, no fui invitado a hacer nada, bueno, les recuerdo la escena, Omar Morales, les recuerdo la escena del Consejo Nacional cuando fue aprobada por aclamación los lineamientos enviados por el compañero presidente, yo esperaba que nos dieran la palabra y lo que hicieron fue llamar a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, a Claudia y a Marcelo para que firmaran y luego empezaron Chávez, porra, su unidad y todo y Manuel Velasco y yo abajo pendejos ahí viendo todos los espectáculos y yo inclusive todo no sabe pido que hay sentado y que sáquense, o sea, es que en qué tracos son esos, qué maneras tan majaderas con compañeros que no son sanidad los compañeros los que me dan de preganteando a mí que soy compañero del mundo y la única o sea, perdón, pero así fue, si hubiese sido Marcelo, hubiera sido Rocaro, no hubiera sido a Dan Augusto lo diría, la única que tomó el gesto de decir, eh, vénganse, Gerardo y yo a Manuel Velasco evidente, vamos, pues ya viene, esa es la verdad, han sido Francisco y Jesús preciso, no, ya estamos con usted pero morir está algo contigo que pondremos a ver en las sesiones de 2004 que salga de la encuesta para la congregación, si no la ganan, yo me voy a romper, yo no voy a romper, ya se ve que hoy han corregido su problema de adicción del gobierno para que vean que vamos muy bien, hasta los problemas de 18 se corren, entonces, las cosas como fueron y yo estaba enchiladísimo porque Mario de Gabo no había cumplido su compromiso de que íbamos a hablar, yo ahí hubiera dicho en qué cosa estaba en contra de los de mi amigos, de que no pudiéramos ir a cualquier lugar, yo solo los que estén apoyando al momento, pues ninguno les dije, ninguno no va a poder ir a ningún lado, voy a ir solo con el fiscón y no me invita, va a acabar y no me invita nunca, son bien facciosos, bien facciosos los moneros, bien facciosos, incorrectos, no son compañeros con los, incorrectos, pues muy mal su asunto, bueno, dije, pues a dónde voy, ahí, y luego yo mismo dije, nomás falta que no se usa el apellido materno y que no hagas videocharlas, no, está carajo, sin debate, sin acceso a medios, de por sí voy a contracorriente, y Marcelo hizo bien, y eso lo consiguió, abrió camino, pues las cosas como son, y yo me mantuve en mi estrés de ir con López Obriga, y luego, cuando López Obriga se puso todavía más enloquecido, yo dije, paso, yo no voy a ir, no voy a convalidar sus majaderías, irresponsables, y irresponsables declaraciones en contra del compañero presidente, en una ofensiva tan voluntad que está haciendo la derecha de los libros de texto en contra de nuestro movimiento que es la más majaderia y miserable y que haya hecho Marcelo Abril, abre un cisma, pues es mi irresponsable, es el peor momento, a 10 días, o sea, apenas se dio cuenta a 10 días, apenas quiso ser que el aneloso a 10 días, pues no, está desesperado porque la había publicado porque se le hizo algo, pues es un acto incompleto, y excluirnos del patro es una majadería en mi vida, es un acto de separadismo injustificado, injustificado, y todavía quieren que Dios haga hacerle los contados, pues para nada, en las cosas de crítica que comparta, yo digo aquí, yo comparto que tiene razón, pero en el fondo no la tiene, porque aceptamos ir a nuestras condiciones de desigualdad, yo el que más, yo el que más, y combatimos prácticas que hemos combatido siempre, pues yo le he dicho si me ganan la mala, voy a conocer, pues no porque ande buscando, acomodo, acomodo tengo, soy diputado de mayoría, y lo puedo seguir haciendo, no necesito ninguna, Rodrigo Tapia, ser presidente le permitirá ser estirar, no, pues eso me lo permito, no, es un lujo, pero creo que lo va a dar, es que había un comercial que decía, es un pequeño lujo, pero creo que lo va a dar, si, si a pesar del mocillo, solo, voy al mocillo, pero no va a haber evento en el mocillo, solo a la asamblea en Guatabaco, ya fui a una asamblea en el mocillo, cuando los gobernadores podían asistir, mi amigo, Durazo, hizo evento con todos, con todos, hay que reconocerlo, y a mí me acompañaban el propio, y luego, este, en este marco, no he ido, en el 19, voy a ir a Guatabaco, donde no había ido, entonces, la verdad es que yo creo, si aceptaban las condiciones de Morena, si es, porque ya no las creabas, exacto, exacto, era participante, exacto, era un contrato de adhesión, los bancos son un contrato de adhesión, ¿qué quiere decir eso? Pues que si aceptas el contrato, la bebes o la derramas, o la aceptas o no te dan el crédito, acá era igual, si no aceptabas esas condiciones, te quedabas fuera, pues ni Pepsi, así está, pero Marcelo, sí participó en su discusión, le concebieron todo, pero son en tu circo puede contar tanística, aquí no hay pingüinos enanos, aquí hay puro rey estereo, ¿con quién está perdiendo la ficción? Gracias, como siempre, por tu cooperación, entonces, la verdad, aquí ya hay calma, tenemos a su bebé que está diciendo Marcelo, yo creo, a ver, ya se perdió, ya se perdió, se lamentaba que no se iba fuera el candidato, me hacía, no, 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 recuerda que hay quien sube a un ladrillo y se marean, pues este, este, Emilio, pues tiene aquí el logio, ¿ves? yo digo lo que creo, no soy soberbio en nada, soberbio que dice que yo no valo y que Adán Augusto no vale, que Monreal no vale y que Velasco no vale, que solo él no clave, ¿qué pasa? Eso es majadero, es falta de compañerismo, es una soberbia brutal y desesperada, hermanos, pues se sabe perdido y entonces patea el tablero que él construyó, que él construyó junto con los otros aspirantes de Morena y el compañero presidente, perdón que lo diga con todas sus letras, él aceptó que no hubiera debate y lo hubo así, él aceptó que no hubiera debate y ahora este, se duele o está complicado a mí me gustaría que corjiera, la unidad es tan importante, a mí me gustaría que Marcelo rectificara, a ver su campaña que ha sido, de veras, hacer bailes y cantoñas, bueno, pues si aprovechas a la superficialidad en un proceso que tiene que profundizarse en la durada, Marcelo no creció, se achicó, me estoy esperando, no quiero comentar una anécdota, pero sí puedo decir que él no cumplió los errores que tenía conmigo, no los cumplió, estábamos en la línea de empujar la elección por voto universal secreto y directo y él no lo cumplió y él salió, yo nunca tuve oportunidad de discutir los temas, a mí se me cerró la puerta, se me apunto de dejarme fuera de la puerta, así, de ese tamaño, si los considerados quedaban mucho a deber en descarga de este, a ver aquí, hasta, no, no, está, más bien, más de deslenguado que ninguna cosa incorrecta, ángeles, murciaga, ¿verdad crees que es de Sion? Pues tú crees lo que quieras, yo digo lo que quiero, ¿verdad? si hubiera la noche de llevar a un pingüino, ¿quién? Entonces, a mí me veo muy, 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 además, como pasa, si tú quieres el líder, exacerbas, pues los cuadros que apoyan en la base que apoya más ellos se exacerban y están muy, este, pues desesperados y si te desesperas cometes errores, haces torterías, o sea, su destino no es ser presidente, pues eso se construye y a veces se da y a veces ingeniero cuando tengo cargos pues se preparó para ser presidente y no sé yo y este, pues así es y hay quien se amara, pues ni modo, Anthony Abarca, saludos a este Perra Escalepone, estamos contigo, compañero presidente también hizo todo, hay un chico de Chetri y Arreba, la doña, a la 430, saludos, de Texas, este, y estuvo a punto de decir, pues ya hasta aquí llegué después del infarto que le dio y hizo una valoración, lo ha compartido y tuvo la tenacidad para volver a buscar el mejor objetivo pero pudo haberse quedado una niña también y mandarlo bien o amargarse, pues esto ya afortunadamente no existió para él y para la patria porque ha sido muy desplendido, él pues es muy fuerte cuando dice yo no soy yo no soy de doble o nada, me conocen bien, está diciendo con mucho cuidado el compañero Marcelo que cuide sus palabras, compañero presidente investigada si es cierta la denuncia de bienestar, yo me resisto a creerlo, no, no me han dicho que hay cuadros de Morena con los chalejos de Morena que han ido a poner a mí Claudio, eso es cierto, pues como hay quien anda con los del PT aponiendo a mí y hay compañeros del PT que apoyan a otros, Marcelo tuvo una condición excepcional, él me dijo hay diputados del PT que me apoyan pero ahora bueno se lo echaron para atrás, la verdad parecía una figura muy sólida y se ha venido resbalando y lo leí de este otro resbalón y reitero yo si lo pensé mucho lo he convencido de la unidad justo porque soy convencido de la unidad alerto de que lo que se perfila es un movimiento y es muy grave pues hay que atacarlo, hay que atacarlo, o sea, no hay que Osvaldo Monteiro para un cafecito ya se me acabó mira, se está echándome aquí un cafecito en base de 2007 los alucino pero bueno tampoco voy a poner roñoso aquí me han tratado muy bien me dieron el espacio se los agradezco bien a la autónoma de Querétaro hacer una en un foro y me abrieron aquí un espacio maravilloso para poder hacer la charla en condiciones excepcionalmente buenas en un oído espléndido es un espacio espléndido se los agradezco muchísimo muchas muchas gracias muy bien medosos así que pues ya yo pensé que iba a decir algunas cosas más fuertes pero es que he estado muy fuerte todo el día pues ya estoy mejor más serenito que también yo quiero ayudar a que salgamos a la crisis si ya estamos en una crisis si ya estamos en una crisis la derecha está encantada la entrevista que me ha dado a la reproducción ya superan las 338 mil son dos horas casi un día arrasó con los demás aspirantes me agrazo con influencia en los hechos saludos desde Aguascalientes Miguelio de Eranliano Grasa fíjense ese otro indicado sus encuestas dicen puras yo no les creo todas las encuestas que han publicado que van a ser la derecha yo no les creo porque cada entrevista hay una reacción impresionantemente buena sobre el que más audiencia genera hombre hebrardista de 3 años nos decían traidores y divisores exacto con que van a querer su sapo yo les sigo y les doy en la boquita no se que se me tragan de mi cabrón eres fulano y todo exacto a mi me han acusado de mi vida yo he sido unitario unitario y los hijos yo lo seguiré siendo si yo me invito a mancer punto claro se lo encuentro y otra cosa mariposa se lo chupa la bruja políticamente hablando quien rompa por ambición se acaba su carrera Omar Morales y nos va a poner en dificultades mayúsculas de ello uno subestimulada ese rompimiento lo lamentaría lamento cualquier rompimiento un rompimiento de ese naturalizado me pareciera muy delicado la derecha esa fiesta no sé lo que estoy esperando entonces yo aspiraría a que me esté equivocando mi percepción me temo que no me temo que se va a dar no es la primera vez que vi un rompimiento ahora que estuve en Vaga Sur a mi me tocó en la elección de gobernador que sustituyera el único tan botano la neta a mi yo nunca me dejó por lo tal lo había metado por un tubo lo sabía bien a él quien le gustaba no se metió a la contienda y luego se dio entre Romero Amaya y Narciso Arrondez y en una votación universal se ve directa ganó Narciso Arrondez y Romero Amaya no se aguantó y se fue a la derecha no se fue con el prego en ese tiempo el pan y perdió luego el siguiente gobierno cuando releó Narciso Arrondez volvió a ver el rompimiento se fue Gustavo Adolfo Marino Olivares le mandó un mensaje no veo Whatsapp espero lo cual le dio un abrazo no veo Whatsapp me supera si traigo llamadas siempre perdidas que no alcanzo a regresar los Whatsapp es una mujer es enseñada tengo ahí cabrón que manda un solo cuentan a doscientos sabes cuándo se fue a ver no se ni quien sea entonces ya desde diciembre no veo Whatsapp me lo chingaron me lo inhabilitaron me simpatizaron lo que no logró la derecha lo logró el amor del pueblo este Tomás Sánchez sin unidad fue colar un milenio una persona a ver nomás las tardas que la señora Galvez y Marcelo se rompe punto y nosotros ya no hay más ¿cuál milenio? verás después de la independencia contar las firmas es dificilísimo todavía tenemos un buen tiempo apenas 35 minutos es dificilísimo es más fácil crear un partido que conseguir las firmas dificilísimo no va a haber ningún milenio eso ya está la señora Galvez es milenio es la derecha la más que no es tan burda disfrazada con un dita el corazón del pueblo el populachera y tal es lo mismo lo mismo Fox ha hecho lo que ella representa por eso lo callaron porque es un bruto usted y Claudia le ayudan a la oposición para que regresen en 2030 dice es sola y ahora resulta que si no es Marcelo le ayudamos a la oposición a que regresen pues mira Marcelo no nos quiere para nada ya nos desapareció todavía no gana o sea exacto José López el que está dándole todas las armas a la derecha José Cupillo o sea son sin paz qué fuerte no tiene ninguna convicción justificar lo que está que a ver reitero las críticas de Marcelo a todos los aparatos son correctas pero se le tuvo este mucha ayuda y no decía que no mi ley en la Argentina en Xochitl es la votaria exacto es lo mismo dijo algo más se disfrazó el populacho argentino el típico maduro rockero que escucha según Irán es machista y fungurero según pues sí pues sí bueno pues se fue por ahí el 30% del electorado argentino qué fuerte qué fuerte la verdad yo me he notado qué iba a decir iba a usar una frase que no quiero usar para que no la distorsione además los medios pues eran interesadísimos en que yo claro pues están viendo sangre yo ya dije lo que tenía que decir me tomo ahorita las 6 de 6 así es que ya no iba a hacer entrevistas bueno sí tengo que cuidar también mi espacio Versailles Castillejos siempre contarás con nuestro apoyo saludos desde Guajaco California Ruines Pueblo hoy en la asamblea en San Juan de Julio de veras cuando fue pertenezcos no lo he oído pero seguro voy a decir ay cabrón tú es fuertísimo y se acerca un hombre que le da la bucina por agua y me saluda me saluda la gente entonces me saluda y yo no me doy cuenta que era saludo de policía de tránsito y se cae ahí un billete aquí en ellos no entonces usted se vio y digo miren acá la compañía además porque quería la discreta no era su afán este ser visto y pues no me dejo tres mil pesos ahí en la agencia yo paren no paren pues la manda oímos a las ventineras no paren ya perdones no estoy provocando eso son actos de amor de la gente que hay mucho miren ahora sí que hay indicadores si no nos quieren ver ese tipo de cosas este la respuesta de las listas no solo es que yo sea para que vieron sino que la gente y además no dijo ninguna necesidad estoy articulando ideas hacer elementos argumentos llamando a construir un país donde nadie sufra por carencias económicas y que eso solo puede ser con la participación del pueblo alto ni abarca mi centro ya no se des apoyamos hasta la marcha la muerte muchas gracias yo no voy a traicionar al pueblo y miren que acá estoy más convencido que yo encabezado yo creo que si mis compañeros sean un poquito generosidad y dirán que este cabrón ha hecho la mejor campaña tiene el mayor respaldo el deber la meta estoy argentino sencillito sencillito pero de verdad es mi valoración sin el hígado lo estoy viendo o sea lo que se ha generado en torno una persona que me siguen regateando a esta hora pues es un fenómeno que está así como está a la vista que hay una cargada que triste que no se prestaron las otras en las otras experiencias al debate es un espacio de diálogo de compañeros exacto que liberaría tensiones miren yo dije es la línea de esos hombros dije ya la cargada no es como antes que se decía va tal como sino anticipado eliminando el pensamiento de los hombros entonces lo dije aquí están los videos ahí están las declaraciones y la señora salga con quien gran críticos Marcelo Víctor Martínez en cada entrevista no solo genera el 300 al 100% más vistas comparado con sus compañeros el 99% de los comentarios son positivos a sus testigos es un fenómeno es un fenómeno me dará yo lo dije hoy creo que en la asamblea dije si en noviembre se hiciera la encuesta y les ganaba no tengo duda se dará de aquí a septiembre en los primeros días pues yo espero que sí es mi apuesta vamos a ver hay algo me dan el Víctor Martínez ¿qué momento damos? ¿qué hora es? son las este teléfono ya se apagó ¿qué hora es? las 7 y ya y va a ser otra entrevista voy a hacer más corta la videocharla me disculparán porque un reportero de Publimeto esperó hora y media lo citamos al 20 para las 4 para platicar con él antes de la charla con los universitarios Alfonso Cortés en Musquis Coruila pintamos una barra con el lema Noronés Pueblo única hasta ahora pero sabemos que mucha gente los sirve saludos desde Osco en Teca muchas gracias y un rol con Vázquez cada vez se mira que vamos apretando y seguimos avanzando ya se siente en Noronha pago saludos desde San Francisco muchas gracias las cooperaciones llegan ya 23 dólares con 100 centavos yo les decía que Publimetro desde el 20 para las 4 llegué 4 y media y me decía 5 minutos pero ya conozco los 5 minutos de los periodistas no son 5 minutos entonces se aguantó a que acabara la charla con los alumnos y se vino aquí a platicar conmigo antes de que yo empezara la videocharla por eso entramos tarde entonces despido su comprensión porque más a las 7 y media voy aquí a la plaza pública ya dejó llovero ¿no? sí ya chimpón porque además estaba hueve y hueve y una de esas chingativas que no paga Roberto Ibarro cayó fuerte y luego estaba llovernita Roberto Ibarro al daco lástima que no era más tiempo antes de la encuesta sería seguro que triunfo después de la encuesta ya se me volvió a hacer todo esta chingada este no, ni como está jugando limpio la neta que sí la neta que sí pues es la verdad dar garena ojalá hombre me gustaría vivir un chingo de años por lo menos hasta los 100 sería todo grande 17 de agosto de 1848 Ducatán se reincorpora a la República Americana porque se separó no mucha gente lo sabe pero sí se declaró República Independiente Jorge Luis García Rivera muchas gracias 1848 después de la guerra que no robó el 60% del territorio de hecho Zavala Lorenzo Zavala un destacado luchador por la independencia apoyó la independencia de Texas y apoyó la independencia de Catán Fernando Reyes el disque con Z premio Nobel anda con la cola entre las patas porque Ebrard ignoró a Adán ¿quién es el premio Nobel este el pingüino o quién? ¿por qué le dicen? ahora yo soy el que pregunto ¿por qué le dicen el premio Nobel? ya volvió a una de las momentas que no sé qué habla este mensaje borrado por José Luis Machina le dijeron es super chat muy lejos José Francisco San Martín el libertador de argentino yo creo es argentino huachi y que coincidió con Bolívar en lo que hoy es Ecuador en Guayaquil ahí que hablaba solo ellos lo supieron y se les dio López San Martín se fue a contacto con Marban 80 de octubre ya presentaron denuncias la secretaria de la estatus por los públicos para apoyar una expedición bueno pues pruebas tendrá pues ese es un este tendrá que hacerse la investigación a ver si Marcelo tiene razón en eso trae un problema clave también las cosas como son si eso es cierto yo lo he visto a mí nadie me ha dicho hoy está me han dicho los gobernadores que están apoyando tal lo cual por atrás la puerta atrás pero es la primera noticia de José López que tengo sobre este muere San Martín político argentino libertador de Argentina Chile pero una de las figuras más destacadas de la guerra de la dependencia apuntó a su mundo universal que murió en Europa se retiró se fue fue muy generoso la locura había la lucha era por su operación 1963 sale de la cruz y con destino a Oroco una comitiva de conservadores que tenía el propósito de ofrecer a Maximiliano de Habsburgo un diálogo hoy el trono de México y justo en San Juan del Río con el monobús que ya ya todo queda este recomendé el libro de las memorias de Concepción Don Barba Miramón La viuda de Miramón que lo escribió a finales del siglo XIX y no lo publicó nadie hasta 1983 se hizo la la primera edición fíjense de ese libro casi más de cien años después Jorge Rivera salió de México todo preciso de Carolina del Norte y Alfredo Yepis por favor invite una nueva de Piña Marcial de Carolina 1930 en España se firmó el pacto San Sebastián acuerdo de los partidos izquierdo españoles para luchar por la República y se inauguró la República y no se lo madrió Franco en un golpe de Estado y los militares que asesinaron a Federico García Loca que no le gusta la derecha que vengan los libros de texto cierro y me dijo un periodista de televisión azteca saliendo de la red de prensa cortísima que vi usted si tuviera hijos en edad de la primaria les daría esos libros de texto no se los se los daría me sentiría profundamente orgulloso pero de los 36 libros que no son 36 son menos libros las guías para los profesores hacen 36 textos dime cuál critica ese por qué y en qué pájaras se quedó callado como están repitiendo como loritos lo que escuchan de sus jefes no han leído nada no leen las etiquetas de lo que se toman esa es la verdad somos miserables nos vemos nos vemos mañana nos vemos mañana seis de la tarde desde semana mañana voy una rueda de prensa a la una ahora sí que a la una a las dos a las tres a la mafer de siempre meni chavacano saludos mi próximo preciso para que lo gaste como quiera donde tengan para que aprendan Fernando Ochoa ¿qué puede esperarse de uno? bueno hay varios escribistas eso no es no tiene por qué ser un estigma a mí nunca me ha caído con H es un verbo compuesto yo creo que un chivo espiatoro no chivo espiatoro es cuando a alguien lo usas para castigar a ojo y desviar la atención de la persona responsable ese es el chivo espiatoro de la oposición no ni tantito que la cúpula ya le haya con H dado una oferta tentadora que la oposición yo creo que sí han hablado Fernando Reyes el pingüino según fue parte de un premio no en los 80 no sabía pero ya fue súper desmentido por un periodista en el 2013 está documentado sí hombre eso en el tómalo pingüino está perdido Rogelio el grano el señor Noroña cuando nos visiten los ángeles que se acabó de estar este que fue buenísimo me habló un cabrón ya cierro les digo que cierro no cierro ya saben como soy me habló un cabrón sí les dije parecía que él conseguía la plaza y torre pero que ahora valía 8 mil dólares él quería hacer la cooperacha mira que listo me conocía a la alcaldesa o alcalde no sé y a los regidores no 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 de ninguna manera bueno bueno dame un nombramiento este tuyo aquí en N nada no no hay una bola de trabajo pero también está cabrón nadie puede pedir dinero a mi nombre ni yo pido dinero a mi nombre mucho menos este nadie nadie nos vemos bueno pues ya llegamos a 50 minutos muchas gracias gracias por sus cooperaciones que son de 372 dólares con 4 centavos todavía voy a hacer una entrevista aquí ya le cayó no más que no se ha enterado este voy a hacer una entrevista aquí y salgo pitando a la plaza este aquí a la hermosa se va a querétaro que Concepción Lombardo Miramón decía que era una ciudad pedorra fea y chata pero estaba encarronado que aquí le fusilaron a su mareado junto con Maximiliano Francisco Beltrán hola noña vamos avanzando muy bien saludos desde las carolingas mil gracias abrazote 392 dólares casi llegamos a 400 cariño muchas gracias a la plaza fundadores vamos a ir haciendo es con H y con C este por si no es de así hay que tomar con A y con S para que vean si es importante la ortografía si no dices ahora si que una costra porosa como dice una canción nos vemos nos vemos mañana hasta luego muchas gracias por sus cooperaciones muchas gracias por los comentarios hasta las intrigas pensando agradeciendo el tan buen humor que tengo nos vemos nosotros doctor nosotros doctor ve lo que gusta de marketing pues ya acabamos ya acabamos ya dentro de 10 días faltan 10 días para que ganen por corridos o sea que ya ya acabó ya acabó casi mañana voy a Guanajuato el sábado a Morelos va a estar pesadísimo un sábado el domingo a Michoacán el lunes a Colima el martes a Nayarit el miércoles a Catepec en el Estado de México el jueves a Sonora el viernes a Chihuahua el sábado cierra en Nuevo León el domingo 27 cierra en Zacatecas el próximo domingo 20 no se olviden el sombreo callejero que incluye a Marcelo yo no soy sectario de Culembra ahí va a estar Marcelo y los otros 5 ahí vamos a estar Marcelo luego yo el nombre el poético Adán Augusto Monreal Claudia y Manuel Velasco nos vemos entre otro Copera ya no lo alcancé a ver barrio 11.018 entraron en YouTube en YouTube